Este tutorial es para que las personas puedan comprender el porqué dan un número aquí, 80, 70, 60, 40, y empieza para arriba y para abajo el porqué. Algunos tienen una idea, otros no tienen una idea, pero queremos aclarar para todo el público, a todos los buscadores, a todos los aficionados a este hobby tan fascinante que es, ¿por qué da esos números? Primero, primeramente vamos a prender el 80 Max. Estamos prendiendo, está indicando que se conecte con el headphone, pero no lo queremos conectar. Para empezar quiero enseñarles aquí lo que tengo. Esto que ustedes ven aquí es un multimetro, o sea, es un instrumento electrónico que lo que hace es medir la electricidad por medio de los amperes, medir el voltaje, la electricidad y medir la resistencia en algunos objetos o aparatos electrónicos. Ahora, ¿por qué le enseño esto? Déjenme enseñarle la conductividad que está aquí bien de cerca. Esta es la marca de Ohms, que mide la electricidad, mide la resistencia que tiene la electricidad cuando pasa por un metal o por un aparato electrónico. Ahora, ¿por qué le enseño esto? ¿Por qué? Porque los detectores de metales como este que está aquí, salen de aquí, salen de 1 ómetro. Ellos los que están leyendo la conductividad de los metales, que está la gente buscando en este hobby. En este caso, pues, moneda. Entonces, hacen un tipo de lectura. Esas lecturas son las que ustedes ven aquí. Ahora, ¿de dónde salió esa palabra de Ohms? Ohms fue George Ohms. Fue un físico o ingeniero alemán para 1870, 1880, que él descubrió y desarrolló la manera en cómo medir la resistencia de la electricidad pasando por un objeto de metal. Gracias a ese descubrimiento y a ese tipo de trabajo que hizo para esa época, lo honraron con su nombre a este tipo de medida, que es un ómetro. No sé qué le llamamos. Entonces, hoy vamos a ver cómo es que lee esta moneda y cómo lee esta chatarra. Esto es parte de... Voy a enseñárselo bien. Esta es parte de una gaseosa o de una lata de cerveza. Esta es la parte del fondo. Para que vean bien que la vamos a usar de ejemplo. Vamos a usar de ejemplo también esto que ustedes ven aquí. Es una tapa después de una botella de ensalada. Miren. Y vamos a usar por último esta moneda que ustedes ven aquí. Un quarter. Una peseta, como lo quieran llamar. El porqué de una lectura. Vamos a ver. Lo tenemos prendido. Estamos usando el 25 centavos. Y se fijan bien. La lectura queda de 88. Y se queda quieto. Es consistente. Ahora vamos a usar esta. La chatarra esta. Y si se fijan, está brincando para arriba y para abajo. Se oye parecido a los 25 centavos. Sin embargo, la lectura está brincando de 80, 76. Ahora, ¿por qué está haciendo eso? La respuesta es sencilla. Si se fijan en una peseta, en una moneda. La forma que tiene la moneda es consistente en su forma. O sea, el peso que tiene distribuido en el metal en toda la moneda es el mismo. La forma está definida. Tiene la misma cantidad de metal aliado. En este caso puede ser níquel o puede ser plata. Eso hace que cuando el detector la lea, por medio del campo magnético de la bómina, entre aquí y toque, empiece a detectar que todo está parejo. Cuando todo está parejo, el número que ustedes ven aquí se queda quieto. Porque es una sola lectura. Porque todo está parejo aquí. Está nivelado. En cuanto al metal, el peso y la distribución de todo. En cambio, cuando ustedes detectan algo como esto, que es una chatarra. Si ustedes se fijan, el espesor del metal aquí no es el mismo espesor acá. La forma no está definida. Aquí hay partes que son más finas que en otras. Porque está crunch, está comprimido. Eso hace que cuando la corriente entre, diga, bueno, aquí hay una lectura, pero aquí hay otra. Porque hay inconsistencia en la cantidad de distribución de metales en todo esto. Entonces el detector lo lee, o es 88, o es 80, o es 76, está en ese va y ven. Y no es consistente. Por eso es que puede escucharse el mismo sonido, porque es un metal que es tan conductivo, casi igual que una peseta. Pero la lectura no es consistente, porque hay mala distribución del metal en toda su forma. Por eso es que ustedes ven que sube, lo voy a volver a pasar, ustedes se fijan. Sin embargo, cuando paso el 25 centavos, se me venía al principio porque no lo tenía, la mano mía al pasarlo así, no lo tenía bien. No lo estaba haciendo bien, se subía y para bajar. Pero en la tierra es consistente el número. Este no es consistente. Vamos a probarlo ahora con la tapa. Hay un poco de inconsistencia, un poco, mucho menos que esta. Y es debido a que la forma de esto está más definida. Pero aún así el detector logra entender que la conductividad es diferente a la de la peseta. Está en un mid tone, un tono mediano. Y eso es básicamente el tutorial de hoy. Para enseñarles que la lectura que está haciendo esto, cuando la vean que es consistente, es que en la mayoría de las veces un metal que está bien distribuido, tiene su metal o su peso bien formado. Y por eso el detector lo lee así. En cambio, esto si lo miran, no está bien distribuido porque está roto en una basura. Y tiene en su parte más metal concentrado que en otro. Y eso le hace varias lecturas. Entonces el detector no sabe qué hacer o leer una lectura o leer la otra. Y está entre esa inconsistencia para arriba y para abajo. Eso es lo que hoy quiero enseñarles lo que son las lecturas. O sea, para concluir, el detector lee las lecturas conforme a la conductividad y las formas. Y mientras el número sea más alto, lo que te está diciendo es que tiene más conductividad. Si lo ponemos al contrario, una lectura alta es poca resistencia si lo usamos conforme a esto. Esto quiere decir que esta peseta, cuando la pone, está diciendo que tiene un número alto porque tiene alta conductividad y poca resistencia. Si usamos un metal como acero, te va a dar una lectura bien baja porque lo que te está diciendo es que tiene poca conductividad debido a que tiene alta resistencia al flujo del campo magnético pasando por ese metal. Eso es básicamente lo que son estas lecturas que ven las barritas aquí con su número. En el GTI, pues es del 1 al 12, no me acuerdo, que son unas barritas así que van pasando. Pero en estos detectores de metales modernos, que son todoterrenos, el número te lo da ahí en el medio, bien claro, para que tengas idea del grado o de la lectura de conductividad que tiene cada de estos. Así que hasta hoy, este es el tutorial de cómo leer y interpretar la lectura de los detectores de metales. Gracias. 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 Gracias.